Está bautizada, usted está confirmada, usted hizo la primera comunión, usted tiene el sacramento del matrimonio, fíjese, todos los sacramentos que nos da Dios. Usted no es cucaracha, usted es hija de Dios, no le crea al viejo ese. ¿Por qué se cree? Usted es hija de Dios. Y como que le muevo el tapete y luego se queda. Oh, sí, ¿de veras? ¿Soy hija de Dios? Claro. No se crea, el enemigo es lo que quiere. Nos quiere alejar, fíjese, el trabajo del enemigo es alejarnos de Dios. No quiere que sigamos a Dios porque nuestro Padre, Dios, perdona todo pecado porque tu pecado es más grande, Dios es más grande que tu pecador. Y te ama, y Él murió en la cruz, ahí sí quedó, mira, por salvarte y por darte la vida y que tengas vida y salud en abundancia. Un día lo vamos a ver cara a cara a Él. Por eso es bueno ya desde ahorita ir perdonándonos. Voy a terminar con una historia en el hospital, ya saben que ustedes, yo trabajo en el hospital, lo más linda, soy el capellán. Por eso tenemos que perdonarnos los esposos, cuando el esposo se vaya al trabajo, dele su abrazo, dele su beso, porque puede ser, no digo que no se asuste ni se espante, puede ser que sea la última vez que lo abraza y lo besa. Cuando sale uno de la casa no sabe si va a regresar. Le voy a decir por qué y con esto cierro. Este jueves o viernes atendí a un señor que murió. Estaba la esposa y estaba la hija. Y llegué yo y el señor ya había fallecido, ahí en el hospital, lo más linda. Le hice todas las oraciones, dale Señor el descanso eterno, que brille para todo, lo bendije con agua bendita, le hice oración, le bendije a la esposa y todo eso, todo tranquilo. Y me quedé un rato para acompañarlos y orar con ellos juntos por la pérdida de su esposo, de la señora. Y le dije, oiga señora, ¿y qué le pasó al señor? Dice, oh, dice, fíjese que él se fue a trabajar, se fue a trabajar. Y en un break del trabajo, dice, salió al carro, salió al carro, dice, y no sé qué fue al carro y se paró en el carro, estaba su carro atrás. Y se paró en el carro, se empezó a comer una manzana. Y ya está comiendo y nomás de repente, ¡pum!, se cayó. Lo vieron los compañeros del trabajo, fueron, miraron, hablaron el 911 y vinieron, le dio un embolio parado, un embolio. Se lo llevaron al hospital, en el hospital lo encontraron muy grave, había sido un derrame cerebral muy fuerte, que lo transportaron de acá, de arriba de, ¿cómo se llama? Esperia, lo transportaron.